¿Cómo están gente? Aquí estamos en otro excelente video para este canal de Informática Colectiva. Como dice el título, ¿Cómo tener el nuevo WhatsApp Aero Última Versión 2022? En la cual no vamos a perder nuestros chats. Y quería decirles que esta es parecido al WhatsApp Plus, es algo parecido. Porque tiene cosas como lo que serían los temas personalizados, cambiar lo que sería a la letra cuando enviamos nuestros mensajes, y congelar lo que sería la última vez. Y entre más cosas que el WhatsApp Plus no tiene y que este sí lo tiene. Así que por favor continúa viendo este video de principio a fin. Bueno, antes que nada vamos a ir lo que sería a nuestro WhatsApp que estamos utilizando de siempre. Este de acá. Vamos a presionar esto de acá. Y vamos a presionar los tres puntitos. Nos vamos en chats y hacemos lo de costumbre, hacer la copia de seguridad. Como ustedes pueden ver en esta ocasión no voy a colocar lo que sería Google Drive. Voy a quitar acá lo que sería mi cuenta. Bueno, vamos a guardar lo que sería la copia de seguridad. Pero no vamos a guardar lo que sería Google Drive. No, solamente vamos a colocar la copia local. Nada más para que nos pueda funcionar todo lo que vamos a hacer en este video. Ya he hecho la copia de seguridad. Nos vamos a ir lo que sería a nuestra carpeta. Vamos a clicar aquí donde dice administrador. Nos vamos por acá. Y aquí mismo vamos a buscar la carpeta que dice WhatsApp. Lo vamos a buscar por acá a ver si lo encontramos. Y aquí vamos a poder ver las últimas copias de seguridad. Por ejemplo, este de acá que es comWhatsApp. Que es el original. Y donde dice database vamos a poder ver aquí la copia de seguridad. Que se ha guardado ya como ustedes pueden ver de forma totalmente. Vamos a presionar las tres carpetas. Y lo que vamos a hacer va a ser copiar las tres carpetas. Nos va a salir esto. Clickeamos almacenamiento interno. Lo que vamos a hacer aquí es crear una carpeta nueva. En mi caso yo le puse el nombre de respaldo de WhatsApp. Y lo que vamos a hacer aquí es cliquear este botón que dice pegar. Lo que vamos a hacer aquí es pegar estas tres carpetas que hemos visto antes. Le damos aquí donde dice pegar y va a estar automáticamente todos nuestros archivos. En mi caso yo ya lo he hecho y ya lo he copiado. Ahora lo que vamos a hacer es cliquear aquí todas las carpetas que dice WhatsApp. Porque vamos a eliminar todo. Entonces vamos a eliminar todas estas carpetas que digan WhatsApp. Stickers, WhatsApp documentos, WhatsApp video. Y todo esto lo vamos a palomear. Y lo que vamos a hacer es eliminar a excepción de la carpeta que hemos creado. Que es el respaldo de WhatsApp. Solamente una carpeta vamos a tener. Así que es muy importante que entiendan esto. De que solamente una carpeta vamos a tener. Miren aquí está respaldo de WhatsApp. Ya está aquí tenemos toda esa información. Ahora ya podemos desinstalar nuestro WhatsApp. Ahorita cliqueamos este botón. Le damos aquí donde dice desinstalar. Desinstalar y bueno ya no tenemos esta versión del WhatsApp. Ya está eliminado. Pero nuestra copia de seguridad y todo esto va a estar aquí almacenado. Como ustedes pueden ver aquí va a estar. Vean que no se va a guardar la carpeta. No se va a borrar ya que anteriormente hemos visto que las demás si se borran. Si instalas el WhatsApp original si se borra. Así que eso es lo que tenemos que hacer por acá. Bueno gente cuando ustedes presionen el enlace que les estoy dejando. En la descripción de este video y en la sección de comentarios fijados. Van a cliquear esto que dice aquí aplicación. Este enlace que les estoy dejando acá. Ustedes lo van a abrir. Y los va a redireccionar lo que sería a otra página. En la cual es eso de acá. Para que ustedes puedan tener este WhatsApp aero. Lo que vamos a hacer es venirnos un poquito más aquí abajo. Y vamos a cliquear este botón de cliquear para continuar. Este botón azul lo vamos a presionar. Vamos a presionar este botón. Y ahora vamos a esperar 5 segundos. Esto que dice por acá. Esperamos los 5 segundos. Y aquí vamos a cliquear este botón en verde. Que dice obtener vínculo. Una vez que presionemos este botón. Vamos a cliquear obtener vínculo. Aquí van a tener acá el WhatsApp aero. Cuando haya publicado lo que es el video. Solamente tienen que presionar esto azulito. Y ya estarán instalando la versión de WhatsApp aero. Eso sería todo lo que ustedes van a hacer. Bueno gente ahora sí vamos a abrir lo que sería el nuevo WhatsApp aero. Es esta que tenemos acá la versión 9.25. Lo vamos a cliquear. Y vamos a esperar a que se instale de forma completa. Vamos a cliquear este pequeño botón de acá a continuación. Y vamos a esperar a que la barrita llegue al final. Y se cargue. Y podamos abrir esta nueva versión del WhatsApp aero. Ahora sí vamos a cliquear aquí donde dice abrir. Esto lo va a analizar este antivirus. Y como ustedes pueden ver dice que no tiene ningún tipo de virus. Es totalmente seguro. Ahora sí vamos a cliquear el botón de abrir. Y nos va a aparecer esto. Le damos permitir, aceptar y continuar. Y miren antes de colocar el número de teléfono. Y antes de hacer todas estas cosas. Vamos a salirnos de acá. Y vamos a irnos a la carpeta de administrador. Vamos a cliquear esta carpeta. Donde quedamos antes esa carpeta de respaldo. Esto que dice respaldo de WhatsApp. Voy a cliquear este botón de acá. Y lo que voy a hacer es cambiar de nombre. Voy a cambiar de nombre. Aquí donde dice renombrar. Y voy a colocarle el nombre de WhatsApp. O sea solamente le voy a colocar el nombre de WhatsApp. Así como está. Miren WhatsApp. Le damos aquí en aceptar. Y como ustedes pueden ver. Miren ya está aquí. El WhatsApp se va a quedar como el original. Y el backup va a estar ahí guardado. Entonces una vez que hayamos hecho todo esto. Ahora si regresamos a ese WhatsApp aero. Que hemos instalado. Que es esta versión. Y ahora si vamos a colocar nuestro número de teléfono. Vamos a colocar nuestro país. Y ahora le damos aquí donde dice siguiente. Cuando hayamos puesto. Ese número de teléfono. Bueno gente ha aparecido esto. Ahora si le damos aquí donde dice continuar. Le damos acá donde dice permitir. Le damos acá en omitir. Y bueno aquí debe aparecer ya la copia de seguridad. Ahora voy a cliquear estos tres puntitos que vemos aquí. Y vamos a cliquear esto que dice privilegios aero. Y una vez que ya estemos directamente en privilegios aero. Vamos a cliquear este botón donde dice privacidad. Y aquí donde dice privacidad. Es donde nosotros vamos a poder activar esto que dice congelar. La última vez. Aquí vamos a presionar este botón para que se pueda guardar. Esto que dice abrir una vez mensajes ilimitados. Esto es muy importante tenerlo activado. Y esto que dice deshabilitar etiqueta de reenviado. También lo vamos a activar. Ocultar ver estados. Vamos a palomear todo esto. Aquí vamos a poder ver los estados eliminados. No serán eliminados para nosotros mismos. Bueno es importante activar todo esto que tenemos a continuación. Nos salimos. Y aquí donde dice temas aero. Es donde nosotros vamos a poder instalar. Lo que serían temas personalizados. Para nuestro whatsapp aero. Puede ser este que podemos ver oscuro. Y todo esto simplemente le damos aquí donde dice instalar. Y le damos donde dice aceptar. Y de esta manera vamos a estar teniendo los nuevos temas. Para este whatsapp aero. Y bueno aquí donde dice restaurar tema. Restablecer preferencias. Podemos aquí mover algunas cosas más. Aquí donde dice universal. Vamos a cliquear aquí donde dice estilos. Y aquí nosotros vamos a activar los emojis al estilo IOS. Y miren lo vamos a estar activando. Aquí nosotros podemos cambiar el estilo de fuente. El icono. Y todo esto. Aquí donde dice colores. Bueno pues esto aquí podemos configurar los colores. Vamos a cliquear por ejemplo en este mensaje. Y miren que podemos reaccionar. Lo que sería a este mensaje. Mira podemos reaccionar mismo. Y también podemos hacer otras configuraciones. Otra cosa es que vamos a poder cambiar el estilo a nuestra letra. Por ejemplo miren yo voy a escribir esto que dice hola. Y presiono este emoji que dice que está con los lentes. No voy a presionar esto. Y miren ahorita como cambia el estilo. Cuando yo le doy acá enviar mensaje. Miren ahorita que ha cambiado. Y ya me aparece de esta manera de color azul. Cambia lo que sería el tipo de texto. Y miren podemos hacer muchísimas cosas acá en este chat. Entonces eso es lo que yo quería mostrarles. Aquí podemos cambiar acá el estilo. Lo que sería el tema oscuro. O el tema blanco que tenemos de costumbre. Y bueno eso sería todo gente. Como siempre espero les haya gustado este video. Como siempre suscríbanse en este canal de informática colectiva. Les digo algo importante. Como ya les mencioné. Hagan todos los pasos que yo les dije al principio. Para que se pueda guardar su copia de seguridad. Ahora si nos vemos hasta el próximo video.